Ponganme un bolero, uno que sea rocoleo Que me llegue hasta el alma, que yo pago las botellas Un bolero te pilla, de fragancia rocolera Te adelantó la historia, fue mala y traicionera Mala, 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 perversa y traicionera Mala, 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 perversa y traicionera Si ves que estoy llorando, no hagas caso cantinero No ves que con el trago, yo me estoy desahogando Esa mala jugada, que me hizo la mala cara Esa que me se lava tanto, me traicionó en mi cama Mala, 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 perversa y traicionera Mala, 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 perversa y traicionera Mala, 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 perversa y traicionera No hagas caso cantinero No hagas caso cantinero, no ves que con el trago Yo me estoy desahogando, yo me estoy desahogando Esa mala jugada, que me hizo la mala cara Esa que me se lava tanto, me traicionó en mi cama Mala, 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 perversa y traicionera Mala, 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 perversa y traicionera Mala, 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 perversa y traicionera Mala, 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 perversa y traicionera